Bueno, la Consejería Adolescente es un espacio de escucha activa justamente para adolescentes de entre los 13 años y los 19. La escucha activa es un espacio donde los adolescentes se acercan y nos dialogan, digamos, la problemática por la que están atravesando. A ver, al ser un equipo interdisciplinario, hay diferentes profesionales que abordamos, por ejemplo, la parte psicológica, la parte nutricional y la parte de obstetricia, ¿sí? Entonces, por ahí las preguntas que ellos tengan como dudas se acercan al profesional que ellos quieren, vienen al área, consultan, piden turnos y, bueno, el profesional aborda la problemática de este adolescente que se acerca. La verdad que estos últimos dos años, la verdad que hemos tenido mucho trabajo. En época de pandemia también se incrementó el trabajo y la verdad que vemos que los adolescentes están muy desbordados con problemáticas que por ahí no saben dónde, a ver, ¿a quién consultársela así? Porque la verdad que a veces los padres están muy ocupados, en las escuelas están desbordados de alumnos y no saben a dónde concurrir y, digamos, plasmar estas dudas, estas inquietudes. Por eso este espacio es sumamente fundamental y, bueno, siempre nosotros tenemos muchas consultas, hasta de padres también, inclusive, que también asesoramos y ayudamos también a... brindamos como asesoramiento y no solamente eso, hacemos conexiones con otros profesionales, otras áreas. Así que, bueno, es fundamental el trabajo que se hace acá en la Consejería Adolescente. Básicamente, yo creo que el tema viene de los padres, ¿sí? Uno tiene que hacerse también cargo de eso porque estamos tan desbordados los padres en general, ¿no? Porque trabajamos, porque la economía es una cuestión transversal a todos los problemas, siempre yo lo digo, porque los papás tenemos que tener dos trabajos, porque cuando estamos en la casa estamos como, qué sé yo, con la cabeza en otro lado, ¿sí? La tecnología también, el uso del celular, en las familias se nota, uno ve en las familias, hasta en la calle los ve o en un restaurante y los papás están con el teléfono, los niños también, la falta de comunicación. Entonces, lamentablemente, esto falta en las familias, ¿sí? El vínculo, que por ahí no es tan estrecho. Entonces los adolescentes se sienten solos, se sienten que los papás no están, que sus papás son ausentes, y a veces los papás no se dan cuenta, ¿sí? Porque los papás están atravesados por un montón de circunstancias que no lo hacen porque no quieren, sino porque no se dan cuenta y esa es la problemática que tenemos.